Todo con Orlando Bienvenidos, soy Orlando Hurtaneta, ven ustedes CB24 desde el corazón de Centroamérica Transmitimos para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar, un comentario y es referirnos a la historia de la universidad a la cual mencionaremos mucho hoy durante la entrevista Es la Universidad Central de Venezuela Se inicia con la fundación del Colegio Santa Rosa de Lima en 1673 Inaugurado el 29 de agosto de 1696 por Diego Baños Sotomayor Irónicamente en la capilla del seminario Se declaró la independencia de Venezuela el 5 de julio de 1811 Fue en esa misma institución donde se formaron muchos de los redactores y firmantes del acta Actualmente este recinto sirve de Palacio Municipal de Caracas El 22 de diciembre de 1721 Tras múltiples gestiones por parte de los venezolanos El rey Felipe V concede facultad al seminario Y de otorgar grados mediante Real Cédula El 18 de diciembre de 1722 El Papa Inocencio XIII le otorgó carácter de pontificia Ahí se impartieron clases inicialmente, claro, de teología, medicina, filosofía, derechos Todas ellas en latín Y eventualmente el régimen académico se independizó del seminario El 11 de agosto de 1725 El obispo de Caracas Y quien había gestionado la creación del instituto Instala el Real y Pontificio Seminario Universidad Santa Rosa de Lima De Santiago de León del Valle de Caracas O sea, nombre sí tenía Su primer rector, el prefítero Juan Francisco Martínez De Porras Y hasta 1810 Fecha en la cual el seminario De San Buenaventura de Mérida Fue elevado a universidad La de Caracas fue hasta entonces la única del país Para ser alumno de esa universidad Se requería presentar un testimonio de vista ed moribus Es decir, una relación detallada de vida y buenas costumbres No siempre siguieron siendo así todos los estudiantes De nuestra Universidad Central de Venezuela Pero definitivamente alguien de muy buenas costumbres Es nuestra invitada de hoy Ella es la rectora de la Universidad Central de Venezuela Actual rectora de la universidad Quien además es la primera mujer Que ocupa ese cargo En esta universidad Que desde 1953 Se encuentra en lo que hoy llamamos En Caracas la ciudad universitaria La decretó el presidente Isaías Medina Angarita La proyecta del maestro Carlos Raúl Villanueva Con unos edificios que aún dan mucho que hablar A la gente que sabe de buena arquitectura Y en gran parte del gobierno del general Marcos Pérez Jiménez Se forma una universidad en gobierno de un dictador Que además la llena de obras de arte De los artistas más connotados Por cierto, casi todos ellos Gente de reconocida tendencia izquierdista Ahí hay de todo Y ahí están Fernan Leer Víctor Vasareli Wilfredo Lama Alexander Calder Alejandro Otero Francisco Narvá Osvaldo Viga Pascual Navarro Mateo Manaure Y muchos más Los jardines El jardín botánico Todo eso hace de la Universidad Central de Venezuela Una joya Hoy su rectora Cecilia Carlota García Arocha Esta caraqueña Odontóloga Nos va a hablar De esa universidad Y de ese país Que tiene como alma mater A la UCB Ya regresamos Recuerden amigos Que la Universidad de Ciencias Empresariales Nos avisa Nos advierte La vida moderna Enseña Que la preparación académica Dejó de ser un lujo Ahora es una necesidad vital Para el hombre Y para la mujer Así que una carrera En Ciencias Empresariales Esté a lista Para triunfar En la búsqueda De tu mejor futuro financiero La Universidad Centroamericana De Ciencias Empresariales USEM Ha sido creada Para brindarle A los estudiantes Una sólida base Profesional En los campos científicos Tecnológicos Y humanísticos Recuerden Que tienen las carreras Más económicas Pero del más alto nivel Visítanos En Diagonal A la esquina noroeste De la Catedral de Alajuela En Costa Rica Bueno La verdad Es que De los gustos Más grandes Que hay Siguen Estando siempre En el Callejón Del Hambre Que es Caracas Bistró ¿Por qué? Porque en Caracas Bistró Disfruta uno No solamente De un menú Extraordinario De la buena música De música en vivo Y del encuentro Con los amigos Más delicioso Y fácil De disfrutar Sino que además El menú Es extraordinario Las delicateses Que se sirven Ya sea en forma De tapas O platos Completos Platos fuertes En Caracas Bistró No debe usted Perdérselas Y estamos ahí En el Callejón Del Hambre Ahí mismito En el mismo En el mismo centro Donde está Mastranto Ahí está Caracas Bistró Eso está Cuando usted entra Hacia adelante Enfrente Perdón Entra hacia adelante Si entra hacia atrás Bueno con el coche Puede entrar hacia atrás Pero lo que quiero decir Es que ahí Está Caracas O sea Caracas Glamour La focaccia Mastranto Y Papadoc O sea ¿Qué más se le puede pedir A la vida? Usted no va a pasar Nunca hambre Bueno Como lo habíamos prometido Tenemos en la línea La doctora Cecilia García Arocha A la rectora De la Universidad Central de Venezuela La primera mujer rectora En la historia de la universidad Una historia que data ¿De cuánto dijimos Eli? Doscientos Más de doscientos noventa años ¿Qué tal? Doctora García Arocha Qué placer saludarla Rectora ¿Cómo está usted? Mi querido Orlando Para mí es más que un placer Hablar contigo Siempre te lleva de mi corazón Desde hace muchísimos años Y de verdad Es un gran placer Que me emociona Por demás Sobremanera Poder conversar contigo Saludarte Y estar siempre Con una persona Como tú Inteligente Bien formada Preparada Venezolano Trabajador Tienes múltiples cualidades Que hemos admirado en ti Y estoy muy contenta De poder compartir Este espacio contigo El tiempo que tú me des Claro que sí Muchas gracias Muchas gracias Cecilia Bueno la verdad es que Es una buena amiga Desde hace un buen rato Y esto explica todo ese cariño Porque si no van a creer Que hay estatuas mías Por toda Caracas Y por todas las calles De Venezuela Con esos elogios Suos Rectora El país atraería Momentos críticos Momentos que tal vez Los deseamos Los pedimos Los provocamos Pero obviamente Que no dejan de Hacernos sentir expectantes Hacernos sentir Nerviosos Tensos Porque Obviamente Si sabíamos Siempre supimos Que nos estábamos Enfrentando A una clase De delincuencia Muy 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 importante Y muy muy clara Pero obviamente También Como siempre Decimos los venezolanos No vale Yo no creo Irán a hacer esto Irán a sacar la tropa A la calle Irán a matar gente No vale Yo no creo ¿Cuál es la visión De la rectora García Rocha De la rectora De la casa de estudios Más importante De Venezuela El alma mater Que convoca A generaciones De venezolanos Y de esta historia Usted no estaba Oyendo Pero en la primera parte Hicimos una especie De bosquejo De lo que De lo que es La universidad Como nace Y como llega Hasta nuestros días ¿Qué hay ahorita? Así es, Orlando ¿Qué hay ahorita? Fíjate Como bien tú lo presentaste Son 296 años de historia En cuatro años Cumple 300 años De historia republicana Fue antes que la república Y es una universidad Que ha formado jóvenes Para que se inserten En el desarrollo del país Y de manera plural De manera democrática Con sus valores libertarios Y por supuesto Una institución autónoma Cuya autonomía No significa Hacer lo que uno quiere Uno tiene que rendirle A través de las auditorías Las gestiones administrativas A la contraloría De la república Y todo esto Pues constituye Una revisión permanente De las acciones Que tiene la universidad Venezolana En este caso La universidad central De Venezuela Yo estoy bastante preocupada Porque sin duda alguna Tú has dicho algo Muy cierto Esto no va a pasar Esto no va a llegar Pero resulta que tenemos Tres meses Este país Más o menos Sí, tres meses En protestas En protestas ¿Me entiendes? Por múltiples razones No es solamente Por una convocatoria Inconstitucional De la Asamblea Nacional Constituyente Eso lo han dicho Todas las facultades De ciencia jurídica Y política De las universidades Nacionales Las universidades Que somos libertarias Que somos históricas Que tenemos Conceptos De autonomía Que nos agrupamos En la situación Venezolana De rectores universitarios Son 18 instituciones De gestión pública Y de gestión privada Y sin duda alguna Cuando nosotros Volteamos O oímos Otras opiniones ¿Me entiendes? Que tenemos Que compartir Nos sentimos Sumamente preocupados De ese Yo no sabía Que esto iba a pasar Yo imagino Que esto no va a ocurrir Yo creo Que esto no va a llegar Y resulta Que en 100 días Tenemos casi El mismo número De jóvenes Que han enlutado Por su fallecimiento Por su asesinato Los hogares venezolanos Hemos olvidado Un poco Referirnos A los asesinatos Que ocurren aquí Permanentemente A diario En este país Que es absolutamente También Profundamente triste Profundamente Desolador Pero Estamos refiriéndonos A estos hogares Que han perdido Sus hijos Sus familiares La mayoría jóvenes La mayoría estudiantes De nuestras universidades O institutos De educación Superior Quedó totalmente Subordinados El ministro de la defensa Para los que no Estén Claro El ministro de la defensa Sí, perdón Claro que sí El ministro de la defensa Para que no nos tenga Claro Parino López Se hace una fotografía En donde está La presidenta Del consejo Del consejo Nacional Electoral Divisay Lucena Y se deja retratar De esa manera O sea El poder electoral Está subordinado Al ministerio De la defensa O el ministro De la defensa El cual amenaza Cualquier acción Que tengan los venezolanos Ese día Entonces Es absolutamente Inaceptable Esa asamblea Nacional Constituyente Esa convocatoria Constitucional No puede haber Llegado hasta este día Tenía que haber sido Suspendida Y la negociación Es una negociación Para restituir El hilo constitucional Para respetar Las decisiones En la asamblea Para liberar A los magistrados Que han privado De libertad Entre ellos Un profesor De la Universidad Central de Venezuela El señor Ángel O el doctor Ángel Serpa Apunte Que es profesor De la UCB Pero es un magistrado Que se designó Y se juramentó Bueno En sí Yo siento Que este gobierno Dictatorial Se cree dueño De Venezuela Y resulta Que de Venezuela Somos dueños Todos los venezolanos No solamente Este gobierno Dictatorial Que va en el camino De un pensamiento Único Y que todos Los que pensemos Políticamente Diferente Somos perseguidos Como en efecto Ha ocurrido De tal manera Que yo sigo Teniendo esperanza Yo no estoy apostando Las últimas 48 horas Estoy apostando A un país Que el 16 de junio Le dijo claramente Al gobierno Y le dijo al mundo Que era lo que quería No cree Que la asamblea nacional Constituyente Resuelva los problemas No cree En la represión Producto Ejercida Por los poderes Del estado Que tiene que darle Seguridad Y tranquilidad A la ciudadanía Y por demás Quiere restituir El hilo constitucional Y llamar a las elecciones De aquellas instituciones Que necesitamos Ir a las elecciones Porque la alternabilidad Democrática O la alternabilidad electoral Es sinónimo de democracia Ok Hay una parte Muy curiosa Y es que Históricamente En Venezuela Cada vez que hay Un problema político Y los estudiantes Salen a la calle O protestan Generalmente En la UCB Terminan con el secuestro Del rector O de la rectora Sea lo que sea Que se esté luchando En esta oportunidad La rectora De la Universidad Central De Venezuela Acompaña De alguna manera Encabeza Uno de los grupos Que están Luchando Contra El régimen De los más nutridos Y de los que tienen Además Mayor peso específico Nosotros vamos a tener Que ir a un corte Pero quisiera De esta visión Rectora Y además ¿Sabe qué quisiera? Que nos diera su visión De lo que va a pasar mañana Porque Hay que seguir en la calle Hay que seguir en la protesta Y ahora resulta Que Reverol Dice El ministro Dice que General Reverol Perlón Dice que no Que mañana El que salga a la calle Está preso ¿Cuál es la diferencia Entre ese Está preso de mañana Y ese Está preso de ayer De antes de ayer O de hoy? Ya regresamos ¿Cómo no? ¿Cómo tú? La mejor La mejor Bodega de vino La mejor Carta La mejor Comida italiana Bon apetito De salud De a Lorenzos Lorenzos La veracuchina Italiana En el centro comercial De Piazza Iscazú Por favor No se lo pierdan Y por supuesto Ya saben Donde nos vamos a encontrar En Panamá Para un acertado Diagnóstico De nuestro vehículo Para la instalación De accesorios Para todo tipo de autos Para los 4x4 Y para la rectificación Y para la rectificación De frenos Todo lo que usted necesita Visite CarMix En la calle 14 Riva abajo A 100 metros De vía España O llámenos Por el teléfono 6671-2563 Que delicia Que delicia recorrer Los paisajes de Costa Rica Sobre todo Cuando vas bien montado Es decir En un extraordinario vehículo Y los mejores Los tiene Paradise Car Rental Y cual es la gracia De Paradise Car Rental Que no solo tiene Los mejores vehículos Para que tu recorras Los paisajes hermosos De Costa Rica Es que además Estás recibiendo El mejor trato Y las tarifas Más económicas Las más convenientes Paradise Car Rental A 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En oficiento Plaza Aeropuerto Local C8 Nuestra invitada La doctora Cecilia García Sosa Rectora de la UCB Universidad Central De Bersa García Sosa Dije García Arocha Pero dije Sosa Fue lo que pregunté Lo me está Dije Sosa Y todos me contestan A coro Arocha Entonces no sé Si dije Arocha O que dije Cecilia Rectora Perdón Mi amor Claro que sí Rectora ¿Qué hay para mañana? Sí, fíjate Tú has dicho algo Bien importante Mi querido Hernando Fíjate tú Mañana Mañana es sábado Perdón Viernes Está convocado Algunas actividades Por la Mesa De la Unidad Democrática Estamos muy pendientes De lo que ellos digan Algunos han dicho Que se va a realizar Una toma de Caracas Otros con las Declaraciones Del Ministro de la Defensa Han dicho Que van a realizar Es un trancaso El sábado No sé qué actividades Están programando Y el domingo Se supone que no debe ir La elección De la Asamblea Nacional Constituyente Pero yo voy a hablar Un poco en positivo También Un poco unida A los juristas De nuestra Facultad de Ciencias Neurídicas y Políticas De todas las universidades Cuando dice Por ejemplo El profesor Sánchez Falcón Enrique Sánchez Falcón Un constitucionalista De la Universidad Central De Venezuela Que me ha dicho En múltiples oportunidades Que nos hemos reunido Cecilia El país El país no se acaba El 30 Y yo voy a pensar En eso también Yo creo que Este es un gran país En donde todavía Existimos Venezolanos De bien La inmensa mayoría En donde estamos claros El problema De desabastecimiento De medicinas De educación De salud De equidad Lo necesitamos todos Por igual Y en donde tenemos Que seguir luchando Tú hacías una Acotación bien importante ¿Qué pasa por ejemplo Cuando hemos observado La universidad Que tú y yo Hemos conocido Juntos Y observamos Que en algún momento Los problemas Eran en relación A los problemas Universitarios Y por supuesto Enfocados Hacia las autoridades Universitarias Y en este momento La rectora Encabeza la defensa De sus estudiantes Hacia un gobierno Totalitario Un gobierno dictatorial Sin duda alguna Tenemos múltiples Problemas en la universidad Obviamente Eso no ha desaparecido Los problemas De comedor De transporte De seguridad Es decir Es un reflejo Al revés No que la universidad Es un reflejo Es un reflejo Es un reflejo Es que el país Es un reflejo En la universidad Y los estudiantes Han sabido comprender Porque ha habido Transparencia En la comunicación Los problemas Los problemas administrativos Los problemas De transporte Los problemas De comedor Etcétera Y de seguridad Sobre todo De seguridad Que es un flagelo Espantoso Que nos tiene acosados Y nos tiene casa Por cárcel Y la universidad No ha escapado De ese flagelo Pero nos mantiene En absoluto Comunicación Entonces los estudiantes Han entendido Cuál es el problema real Y de dónde se origina De presupuestos Reconducidos De presupuestos Reducidos En estos últimos Diez años Siempre Porque no vamos a ser Tampoco mezquinos Vamos a decir la verdad Como corresponde Pero cuando tú pides Un 100% Para cubrir Las necesidades De una universidad Que se dedica A la investigación A la docencia A la extensión A diferentes actividades Al pregrado Al posgrado A las providencias Estudiantiles Y te encuentras Que te dan Un 32% Y de ese 32% El 80% Es para pagar Sueldo y salario Que te queda Realmente Para funcionar No hay con qué Echar a andar A la universidad No hay con qué Exactamente Eso lo han entendido Los estudiantes Y cuando tú lideras Por supuesto Junto con tus estudiantes La defensa A la libertad A la pluralidad A la disidencia Al respeto A la disidencia Pues por supuesto Los estudiantes Lo han valorado Lo han respetado Y yo siempre les digo Volveremos a retomar Donde ustedes sean estudiantes Las autoridades Ejercen su rol De autoridad Y donde discutamos Los problemas Que nos hace mejor A cada quien Pero en este momento El problema es otro Y el enemigo es otro No está dentro La universidad Está fuera Y por eso Tenemos que seguir Uniendo esfuerzos Para combatir Ese enemigo Que pretende Hacerse dueño De un país hermoso De un país Que tiene todas las condiciones Para ser felices Que no queremos Más retrocesos Si no queremos avances Y en donde Y tú bien lo sabes Orlando Nosotros fuimos Un país que recibimos Al inmigrante Pero nunca nos fuimos De aquí Y no hay familia No sabemos Hacerlo No sabemos Hacerlo Exactamente Y no hay familia De nosotros Incluyendo la nuestra Donde tú no te comuniques Con un sobrino o nieto Por skate O con un sobrino por skate O los abuelos por skate Con sus nietos Eso no puede ser Cuando tú decides Emprender Un tipo de vida Diferente Hay que apoyarte Pero no obligadamente El país es este Y seguiremos luchando En Venezuela Y por eso Yo defiendo mucho El que se va Porque el que se va Siempre nos da la oportunidad De que el mundo Conozca lo que está pasando Si no fuera por ustedes El mundo no conocerá Lo que está pasando Y siempre nos voy a defender Con toda mi memoria Y con toda mi dignidad Y con toda mi fuerza Gracias a nombre de la diáspora Porque hemos sido Bastante vilipendiados Pero bueno Me hiciste recordar Cuando dijiste Que lo queremos muchísimo Volver al punto De la universidad Volver a su lucha Que sostenía Y era lógica Aquel catedrático español Que después de la guerra civil Entró el primer día de clase Y dijo Bueno Como veníamos diciendo Y había pasado Nada más y nada menos Que toda la La beca de guerra terrible Exactamente Así esperemos nosotros Como veníamos diciendo Lo que nos sustituyan Como veníamos diciendo Porque estoy segura Que eso va a ser así Y va a ser muy pronto Dios te oiga Y todo el mundo Podrá regresar cuando quiera No cuando pueda O cuando este gobierno Le permita Claro Y podremos salir de este país Cuando querramos Cuando nos provoque No cuando Cuando nos provoque No como Como por ejemplo La ironía De que al alcalde Del municipio de Chacao Le quitan el pasaporte Y le permiten salir del país O sea Eso es una falta de respeto Pero que creen Que el venezolano es que O sea hay que respetar Hay que respetar El intelecto Y la información Y la formación De cada uno De los venezolanos Rectora Somos una generación Que siempre De verdad Habló claro Y se juró Y se prometió Y lo ha cumplido Cada vez que le ha tocado Un puesto de dirección De conducción Se ha caracterizado Por un discurso claro Aquí hay un discurso No claro No sabemos si por fin Lo que estamos buscando Es que no haya constituyente Pero que se quede maduro Que se quede maduro Si nos dan elecciones Y entonces Uno al final No sabe en concreto Por qué se está luchando Porque hay un discurso En ese sentido Gris Salvo Poquísimas Y muy importantes Personalidades ¿A dónde vamos? Yo te voy a decir Como venezolana Lo que yo aspiro Yo puedo entender Una negociación Y se lo estaba diciendo Aquí ahorita Mi sobrino Antes de comunicarme contigo Y pendiente de tu llamada Ahorita no hay diálogo El diálogo es para construir Aquí no hay Absolutamente Ninguna posibilidad De diálogo Y la negociación Es para que usted se vaya Para que usted se vaya Esa es la única negociación Que yo entiendo Pero en el buen sentido De la palabra ¿Qué es negociar? Usted me suspende La convocatoria inconstitucional De la Asamblea Nacional Constituyente Usted me respeta La decisión De la Asamblea Nacional Usted me entiende Llama a las elecciones Que están vencidas Y usted me adelanta No es que me lo va a permitir A mí Usted adelanta Las elecciones Supervisadas Pero usted tiene Que negociar su salida Esa es la única negociación Que yo entiendo En este momento Este gobierno Se acabó Orlando Se acabó No tiene nada Que ofrecerle al venezolano Más que una dictadura Más que una amenaza Si tú hubieras oído Yo no sé si tú lo pudiste oír hoy Al presidente de la república El tono airado Con que hablaba Me acaban de pasar los años Y los medio Empecé a escuchar Y me dio tanta ira Que los saqué Exactamente La misma ira Yo venía en el carro A visitar un familiar Que vive en frente de nosotros Porque yo soy muy respectuoso Del paro Y paro Y paro Punto Pero salimos La familia En frente A un familiar Que se nos vive en frente Y mi sobrina Me dijo Bueno, nos vamos en carro Le dije Pero esto da pena Hice el carro Andreina Y bueno Puso un momento El radio Y le dije Tú me lo apagas ya Pero lo poco Que yo pude oír Es indignante Tú no puedes tener A un presidente Posiferando Insultando Acoquinando Al venezolano La única negociación Posible Es para que usted Negocie su salida Pero su salida Pasa por Restituir el hilo Constitucional Llamar elecciones En aquellas instituciones Donde están vencidas Incluyendo La Universidad Central De Venezuela Que no se rige Por el Consejo Nacional Electoral Pero el Tribunal Supremo de Justicia Suspendió Las elecciones Que convocaron Todas las comisiones Electorales Autónomas De las universidades Y mi periodo Siendo de cuatro años Igual que las universidades Hermanas Se extendió Casi a nueve años Pero ahí estamos Si pretendían Que yo iba a envejecer O mi compañero Iba a envejecer Es muy posible Por supuesto Que estamos mayores Que cuando asumimos Nuestro rectorado Pero con dignidad Con la dignidad Que corresponde Al venezolano Con la cabeza en alto Con las ganas De seguir luchando Y ganas nos sobran Y de ahí vamos a estar Hasta que nosotros Entreguemos nuestras Universidades Como corresponde Como debe ser Una transición Como debe ser Una transición en paz Una transición Que coloque al país Otra vez En su estado De derecho Que el hilo Constitucional Se restituya Se restituya Claro Cecilia Por supuesto Rectora Sí Veinte segundos Para decirle Su mensaje a Venezuela La tengo ¡Ay! ¡Qué dolor! Bueno Perdimos la llamada Con la doctora Cecilia García Arocha La rectora De la Universidad Central De Venezuela Bueno Es un dolor Aunque creo que Fue muy clara En sus expresiones A ustedes Gracias por habernos Permitido acompañarlos Durante este rato Los vemos En una próxima emisión Que el Dios de su fe Me los cuide Y acompañe Gracias Gracias CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana Usen La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La veracuchina Italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú CarMix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando ¡Gracias!